Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del club Querétaro y el día de hoy les traemos la previa de los octavos de final, algo que nadie esperaba entre los Gallos Blancos y New England Revolution y a casi los décimos, después de que varios equipos de la Liga MX decepcionaran y marcaran un fracaso rotundo en los dieciséisavos de final, los Gallos del Querétaro se erigieron como el único equipo del fútbol mexicano que se encuentra presente en los octavos del Braker del Este. No obstante, su permanencia podría ser fugaz en esta instancia, pues se medirán al encendido New England Revolution. El orgullo de los Gallos a pesar de que tras las tres primeras fechas del torneo Apertura 2023 el Querétaro pertenece a la parte media baja de la tabla general, su desempeño en la Leagues Cup ha dado mucho de que hablar, pues al momento de referirse a los conjuntos que han aprendido a levantarse, la escuadra queretana es un referente al respecto, sumado al hecho de que han destacado como uno de los caballos negros del torneo Los Gallos, debutaron en la Leagues Cup con una vergonzosa derrota ante el Philadelphia Unión, 5-1. No obstante, cuando todo parecía perdido para los dirigidos por Mauro Gert, el Querétaro defendió su orgullo al vencer a los Xolos de Tijuana de Miguel Herrera y clasificarse como segundos del grupo este uno. Incluso, el equipo logró aumentar su estadía en el torneo a costa de los Pumas de la UNAM ya en los 16 avos de final, los Gallos y los Pelinos protagonizaron el único duelo entre equipos mexicanos en dicha instancia. Pese a que los universitarios partían como favoritos después de avanzar como líderes del grupo este dos, el Querétaro los dejó tendidos gracias a un espectacular golazo por parte del delantero mexicano Ángel Sepúlveda. Del mismo modo, Eduardo Sarbió falló un penalti para enterrar las esperanzas de Pumas. Los Gallos del Querétaro no tienen una tarea fácil en el Braguer del Este, pues no son el único equipo mexicano con vida en ese lado, sino que también enfrentarán al New England Revolution, y en caso de avanzar tendrían que medirse a escuadras como el Philadelphia Union o New York Red Bulls, y posteriormente al FC Dayas, Charlotte FC, Houston Dynamo o incluso al mismo Inter de Miami de Lionel Messi. Del otro lado de la moneda se encuentra el New England Revolution, quienes han cumplido con la expectativa de ser uno de los equipos favoritos al título por parte de las escuadras de la mejor League Sobser. Pues en la actual temporada los del Guillete Stadium son segundos de la conferencia este, solo por detrás del Cincinnati FC, sumando 12 victorias, 7 empates y solo 4 derrotas, para acumular un total de 43 unidades. No obstante, los Rex fueron sorprendidos en su debut de la League Sobs, pues aunque sacaron un valioso punto del empate ante los New York Red Bulls, 0-0, terminaron por caer en la tanda de penaltis, 4-2. Por lo que para la jornada siguiente, el cuadro estadounidense vapuleó al Atlético de San Luis, 5-1, comenzando de esta manera su cacería de equipos mexicanos. Llegando a los 16 avos de final como segundos del grupo este 4, el New England Revolution protagonizó un partidazo ante los zorros del Atlas, mismo que terminó en un empate 2-2. Sin embargo, el cuadro de la MLS logró sacar una agónica victoria después de una cardíaca tanda de penaltis, 7-8. Por lo que la escuadra de Massachusetts se perfila como favorita, no solo ante los gallos, sino de cara al resto del torneo. Bueno amigos y seguidores, otra vez volvemos a decirlo, hoy Querétaro está y sigue demostrando que los equipos a los que nadie tiene esperanza están ahí, están listos para competir. Llegó el momento de ver a los gallos blancos otra vez, ahora contra New England un rival que es muy complicado, que ya se goleó 5-1 al San Luis en fase de grupos. No será nada sencillo, hoy que pedimos o esperamos del gallo blanco, que se mueran de algo, que vayan a romperse la madre y sudar la camiseta, que tengan dignidad deportiva para ellos y demostrar por qué están hoy. Hoy toda la liga te apoya, se agradece el apoyo de todas las aficiones. Finalmente algo bueno tiene el gallo después de un año sumamente complicado, hoy el gallo ya cumplió con un gran objetivo estar en octavos y ser el caballo negro de este torneo, que hoy sigan representando a la liga como se debe y a Querétaro. Hoy vamos con todo carajo, que le echen huevos y salgan todo, que le de otra gran con unos difíciles pero nada imposibles cuartos de final. Venga gallos vamos carajo a por el milagroso pase a los cuartos de final de la League Scout.